Tengo que decirles que me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué cuando dije que cada mena en Madrid nos costaba 4.700 euros al mes. Me equivoqué totalmente, no era verdad. Resulta que en Madrid cada mena nos cuesta 6.400 euros al mes. Son personas y merecen nuestro respeto. 6.400 euros al mes y luego nos dicen que no hay, pues para una ayuda para Logotech, no hay ayuda para...